Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juegos? Estamos un lunes más aquí para platicar hoy del rey de los deportes que ha ganado espacio en las últimas semanas aquí en la ciudad de León. Digo, ya había ganado espacio desde que comenzó la temporada, pero ahora con el paso que están teniendo los bravos de León en la Liga Mexicana de Béisbol, sin duda han llamado muchísimo la atención. Estoy con mi compañero amigo Javier Bravo, que además de la política se le dan los deportes, y que también vamos a platicar de bravos. ¿Qué te ha parecido, Javier, bravos en general? ¿Qué esté teniendo este buen paso? ¿Qué te parece? No, pues digo, un peso menos para Mauricio Martínez, para toda la directiva. Se estaban acumulando los problemas de manera muy preocupante porque no se estaban dando las cosas en lo deportivo, no se estaban dando las cosas en lo administrativo, en lo legal, en la parte de la ocupación del estadio. Todavía hay algunas circunstancias ahí medio tambaleantes, pero por lo menos lo deportivo ya lo están solventando. Creo que al final de cuentas el sistema de competencia de la Liga Mexicana de Béisbol promueve la competencia y de alguna manera le da muchas oportunidades, igual que el básquetbol, por cierto, pero el básquetbol ya más bien promueve. El básquetbol ya es otra relajación. Creo que promueve, ahí más dicen, promueve la incompetencia. Pero en el béisbol creo que hay una fórmula que se ha venido desarrollando a través de mucho tiempo. El béisbol mexicano creo que finalmente tiene un nivel bastante respetable a nivel internacional y creo que mucho se debe al sistema de competencia que le da la oportunidad a los bravos de meterse a la post-temporada. Aparte es muy parejo, ¿no? Toda la temporada se ha visto los equipos. El béisbol es un deporte muy diferente porque luego la gente quiere ver exactamente lo que ven otros deportes como el fútbol o si el béisbol es otro tipo de competencia, los pitchers van cambiando. Muchísimas circunstancias que provocan que un partido sea muy diferente de una noche a otra, ¿no? Se juegan las series, los partidos diario. Y bueno, también quisiera saludar antes de continuar con este tema a nuestro compañero y amigo. A ver si no se enojó porque hablamos del básquetbol y todos sabemos que lo ama de una manera intensa. Luis Omar Morales, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha parecido el paso de los bravos? Y tienes falta hoy. ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal, Javier Bravo, amigos de Zona Franca? Pues sí. No, no, no estoy enojado, Octavio. No hubo oportunidad de estar por ahí platicando de básquetbol, pero bueno, también nos aventamos a hablar del béisbol, ¿no? Pues sí, bien lo comento. Fue un repunte interesante que lamentablemente los rieleros vinieron y le dieron con todo a los bravos, ¿no? Parecía que esa racha de ocho partidos consecutivos con victoria y eran justamente diez victorias de los últimos once juegos. Pues parecía que los bravos, bueno, salieron del fondo de la zona sur y se ubicaron en posición de play-offs, pero pues le dieron una zarandada impresionante a los rieleros esta semana, ¿no? Me parece que la afición, pues sí quedó con ese sin sabor porque la racha positiva invitaba a que tuvieran una buena actuación en casa. Sin embargo, bueno, pues el equipo vecino, el que ahora, bueno, denominan como la batalla del bajío, ¿no? El partido de enfrentamiento ante rieleros, pues resultó totalmente para el lado hidrocálido, ¿no? Y sobre todo en el primer partido en donde pues les recetaron, si no me equivoco, fueron seis home runs en el partido y les ganaron 13-4. Y pues sin duda alguna, pues Bravos se vio superado de principio a fin en cada uno de los tres partidos que se desarrollaron este fin de semana pasada, ¿no? Oye, pero también es parte, de alguna manera se comprende en el sentido de que Bravos ha venido jugando con una intensidad muy grande en los últimos 12-13 partidos, incluso viniendo de atrás en varios de ellos han activado la máquina de bateo. Hasta cierto punto se entiende más ahora que están precisamente en los interzonas con un equipo como rieleros que juega en la parte norte, donde ahí los equipos están jugando, no digamos un poco mejor, pero sí están teniendo mejores resultados. Los equipos que lideran en esa zona, incluso Sultanes y Toros de Tijuana, están muy bien colocados en la tabla. Desde mi punto de vista es algo que se puede prestar hasta normal el hecho de haber tenido tanta actividad así y el haber recuperado tantos lugares en la tabla, creo que de alguna manera también tenía que llegar a una parte donde a lo mejor el equipo, no sé si llamarle relajación, pero donde el equipo pudiera tener esa curva. Ahora, lo importante será ver si Bravos puede repuntar ahora que va a jugar fuera de casa, los partidos fuera de casa, veremos si puede mejorar esa situación, ¿no? Sí, va a ser importante la serie contra Zaraperos, porque bien lo comentas, están en los interzonas, Zaraperos también está en la zona norte, pero Zaraperos es el último lugar, está en el fondo de la norte y bueno, rieleros está, si no me equivoco, en el cuarto lugar. De la zona norte, seis de los ocho equipos tienen récord positivo, es decir, más victorias que perdidos, y en la zona sur es lo contrario. Seis equipos tienen récord negativo y únicamente los dos punteros, en este caso Leones y de Yucatán y Pericos, tienen marca positiva. Entonces, pues sí, sabía que iba a ser complicada esta serie contra los equipos de la otra zona, pero bueno, pues sí sorprendió que los tres contrarreleros fueran perdidos. Ahora, por lo que viene, pues serán claves estos contrasereros, ¿no? Contra Zaraperos. Contra Zaraperos. Y sí, y como dices, lo importante, por ejemplo, era que ganando Bravos aquí, alguno de los partidos se ponía más en posición de postemporada, ahora está dos otra vez abajo de los Tigres de Quintana Roo, sin embargo, todavía está en zona, porque según menciona el sistema de competencia, Javier, el cuarto y el quinto lugar se enfrentan, o sea, pasan a la postemporada cuatro, cuatro equipos de cada una de las zonas, en caso de que cuarto y quinto lugar tengan solamente dos partidos, o menos tres partidos o menos de diferencia hay un juego, llamémoslo de comodines, y en estos momentos Bravos estaría jugando precisamente contra Tigres ese partido de desempate para ver quién califica, me parece que lo importante, a pesar de todos estos resultados, es que se mantienen en esa zona, ¿no? Es una buena difícil, si van contra Tigres, yo creo que... Que bien, nena, ha venido a menos también Tigres. Yo creo que es un equipo que sigue teniendo mucho respeto a nivel nacional, yo creo que esa es la parte más importante. Yo destacaría de esto de los Bravos la importancia de poderse reponer, la cantidad de los partidos. No sé si sea justificación la cantidad de juegos que traían encima. Yo creo que, vamos, hubiera esperado que en algún momento si perdieran, ¿no? Pero no perdieran de esta manera. Yo creo que, digo, al final de cuentas se cosecha un duelo que esperemos en el futuro, pues, digamos, caliente un poco más el ánimo entre los aficionados, tanto de Rieleros como de los Bravos, que se vuelva un clásico. Creo que los clásicos tienen esa posibilidad de poder promover el propio partido, vamos, el propio sabor de batirse con un equipo que es prácticamente tu vecino de zona. Bueno, yo creo que le da un sabor especial, promueve el mismo juego y creo que los más beneficiados van a ser los propios Rieleros y los propios Bravos. Y que les pique el orgullito a los Bravos, hombre. Pues, ni modo que no sienta nada, que vino Aguascalientes y le ganó los tres partidos. Oye, pues que por lo menos si se los vuelven a topar, pues que les pique el orgullito, ¿no, Luis Omar, o qué? Sí, 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 pues que se traigan algo de allá de Aguascalientes. Unos triunfos. Sobre lo que comentaban de la situación de los Tigres, pues sí, o sea, realmente se ha acomodado, ¿no? La situación con el repunte de Bravos que tuvo antes de estas derrotas contra Bravos y bien lo comentas también un declive de Tigres, porque si bien se mantiene en el cuarto lugar, pues ha tenido una racha, ha ganado nada más uno de los últimos, por lo menos de los últimos nueve partidos. Es decir, pues ha tenido derrotas complicadas y que, bueno, lo han rezagado, ¿no? Y esto ha servido para que Bravos se acerque. Ahorita están a dos triunfos. Bravos está a dos triunfos de Tigres, pero también debe tener cuidado la novena leonesa porque atrás de Bravos, también a dos partidos, a dos partidos, aunque tiene un partido ganado más Bravos, tiene dos partidos menos disputados. Entonces, está ahí muy complicado porque si gana dos guerreros y Bravos pierde dos partidos, la situación se emparejaría. Entonces, ya aparte de que se tiene que cuidar arriba Bravos, de que no se le despeguen los Tigres, también debe de voltear hacia abajo en la tabla para cuidar que los guerreros no tengan un repunte similar al que tengan los Bravos, ¿no? Porque, bueno, Piratas también por ahí anda cerca, el que está un poquito más rezagado, pues es Solmecas. La situación es que pues quedan pocos partidos, quedan, si no me equivoco, siete series. Siete ya, ya prácticamente un mes, ya en agosto comienza la postemporada. Prácticamente ya terminaría la fase, sí, quedan siete series, de las cuales cuatro son interzonas, tres, perdón, las próximas dos nada más son interzonas, que son contra taraperos y rieleros, y después pues vienen ya con los propios rivales, ¿no? Que en este caso también queda pendiente una serie en Quintana Roo contra los propios Tigres y, bueno, también el caso contra Guerreros de Oaxaca. Entonces, creo que en esta parte final de la temporada regular está en manos de los propios Bravos el hecho de, pues por lo menos, mantenerse en ese juego de desempate, ¿no? Que como bien lo comentó Stavo, tiene que haber tres partidos de diferencia entre el cuarto y quinto lugar para que se haga este partido de desempate. Ya estaría considerado como playoff, pero pues no es lo mismo que juegues nada más un partido y que, pues, porque hay que recordar que juega en casa del mejor ubicado. Es decir, si Bravos, en un ejemplo, termina quinto y Tigres que termina en cuarto y se hace el juego de desempate, sería en Cancún el partido de desempate únicamente a un encuentro. Oye, pues nos vamos a Cancún, ¿no? Sí, nos vamos allá. Te me parece que tú no quieres trabajar en postemporada, es lo que estoy viendo, Luis Omar. Digo, yo veo como que tú no quieres trabajar en postemporada, ¿eh? Pues que también ya se viene el básquet. Ese es el problema. Oye, pues, vamos a cortarle un poquito porque tuvimos unas entrevistas con dos jugadores precisamente de los Bravos que hablan de este paso, Junior Lake y Carlos El Chapiz Valencia, que han sido jugadores importantes para este repunte. Javier, Luis Omar allá, Luis Omar Básquet, ¿qué les parece si vemos las entrevistas? Adelante. Primero Junior Lake, por favor. Gracias a Dios, todo está bien, salud y todo va marchando bien. Lo que queremos es donde quiera que uno esté, jugar fuerte y poder tener chance de ganar un campeonato en cualquier equipo que uno esté. Yo ayudando a mi equipo, no me importan los resultados míos, simplemente si el equipo tiene resultados, porque yo no juego solo. Si cosas pasan es porque también mis compañeros han podido ayudarme y poder permitir de las situaciones que estamos viviendo ahora. Si seguimos así jugando en conjunto, jugando en equipo, yo creo que nosotros podemos clasificar sin tener que jugar un juego de diferencias ni nada. Lo único que tenemos que seguir jugando fuerte y seguir jugando, echándole ganas a los juegos. Todos los juegos son importantes. En esta etapa que estamos jugando, quedan 25 juegos y seguir tirando para adelante. Jugar fuerte, jugar en equipo, porque si no jugamos en equipo, el equipo se va a tirar al suelo. Cada quien tiene que tener su propia responsabilidad de jugar fuerte y pensar no solo para él, sino para el equipo, que el equipo tenga mejor desempeño en el juego. Darnos la confianza que él nos brinda. Yo creo que esa es la primera parte de un manager ver a sus jugadores desarrollarse bien y jugar fuerte para él. La confianza que él nos pueda permitir, ¿qué me entiendes? Después de ahí las cosas van a solucionar. Cuando un manager le da confianza a sus jugadores, ya los otros vienen solos. Los consejos, hablar como amigos, no tanto como manager, sino como amigos, como compañeros también de equipo. Eso hace un equipo ganador. Nunca nos desapartamos, siempre estuvo ahí. En esos momentos malos siempre nos daba el apoyo, nos daba la confianza de que nosotros si podemos, como ya ahorita han visto, hemos visto mejores resultados. Sí, la gente está bien metida. Yo, en realidad, yo estoy sorprendido porque en lugares también que he jugado, también he jugado en parte que los fanáticos se quedan, aunque estemos perdiendo mucha, a poca, pero es algo increíble. Los fanáticos apoyan a uno hasta el último año, hasta el 27 año, aunque estemos perdiendo por la cantidad o estemos ganando, como sea, se quedan ahí y esperan el resultado del juego final. No, pero claro, eso es lo que se espera y eso es lo que estamos en búsqueda. De verdad que sí, todo el mundo está en esta misma página. La ayuda de los coos, la ayuda del manager, la ayuda de los jugadores. Tal vez lo vean, hay gente que lo pueden ver muy lejos, pero si nosotros lo vemos cerca, puede ser que eso pase. Oye, ¿qué tal? Aquí vemos Junior Lake, que por cierto, mucho poder, mucho poder él y en general también Leandro Castro. Creo que la característica de Braavos ha sido precisamente el bateo. Y hablando de eso, también tenemos a un jugador que rompió récord aquí en León, a Carlos Chapis Valencia, de home runes para un segunda base. Vamos a ver también qué nos comenta respecto a lo que resta de la temporada. Me siento bastante feliz, contento de haber venido a participar aquí con el equipo de Braavos. Ahora, pues hace poco con mi llegada, hace meses y días, que me dan la oportunidad para estar aquí con ellos. Y bueno, es algo agradable estar en estas instalaciones. Venimos nosotros pues a apoyarlo más que nada, a integrarnos al equipo, a hacer equipo con los que ya estaban aquí, a poner nuestro granito de arena y más feliz y más contento de hacerlo y ver que vamos para arriba poco a poco. Se siente ese compromiso al igual que se siente el compromiso como fuera el equipo. El portar una camisa de profesional es ese deber, es tener compromiso hacia tal y poner nuestro gran esfuerzo, nuestro granito de arena, como te digo, venir a complementar todo esto, venir a apoyar, venir a sacar adelante todo esto. Y lo bueno que se nos ha dado, que se han dado esos pasos tan grandes como para ir ascendiendo poco a poco. Es una vibra bastante buena de esta afición. Me esperaba yo que fuera menos y resulta que hay bastante afición por el béisbol. Me da mucho gusto, se me pone la piel chinita el tener el apoyo de los aficionados de aquí de León y pues a la vez hacen a uno más fuerte y con más compromiso y entregarse aquí al terreno de juego. Es un sentimiento encontrado más que nada con ese compromiso de que tantos años sin béisbol nos sentimos con el compromiso nosotros de estar en la pelea, de estar en los primeros lugares para darle esa emoción, ese triunfo del equipo, dárselos a la afición. Nos sentimos bastante comprometidos y a la vez también confiados y sabemos que lo vamos a lograr. Es el juego, lo estamos disfrutando como se debe de ser, con ese compromiso serio que también tenemos por delante. El equipo está bastante unido ahorita, estamos pasando yo creo el mejor momento de la temporada con estos ganados. Pensamos seguir así, nuestra meta son los play-offs, primeramente que nada y yo pienso que con este equipo que ya se formó, que ya se complementó y que ya estamos en esa unión como equipo que se debe de ser, yo pienso que vamos por muy buen paso. La gente se va a esperar lo mejor de Braavos, vamos a tener un cierre bastante interesante, bastante fuerte que tenemos que hacer, nosotros lo sabemos, sabemos que lo podemos lograr también. Para nosotros lo bueno que nos está agarrando la racha buena ahorita al finalizar, eso significa mucho para un equipo. Entonces la gente que se espere algo bueno de Braavos, algo interesante, algo divertido también, pensamos estar en los play-offs. Como dice Chavis, no hay que llegar primero, no hay que saber. Como dice más lo que dice aquí la ciudad exactamente, entonces nosotros vamos a saber llegar a este ritmo que traemos. A mí se me puso la piel chinita de escuchar esa voz de fondo al final. Como dice Chavis, ¿verdad? ¿Cómo ves Javier? ¿Cómo ves la confianza que hay? ¿Tú crees que les alcance? Pues mira, yo los veo de muy buen ánimo, no los veo cabizbajos, el hombre de la sonrisa diríamos ahí, Carlos Valencia. De la sonrisa fija. Sí, sí, sí. No se nota que está muy contento. Lo mismo pasa con Junior Lake. Los veo con mucha confianza. Yo creo que la parte importante, yo destacaría lo que decía Junior Lake, en el de tomar la responsabilidad cada jugador. Yo creo que el béisbol es uno de los deportes que, aunque son de equipo, sí responden mucho y obedecen mucho los resultados a lo que de manera individual cada uno va realizando. Y en el caso de Carlos Valencia creo que se cristaliza de la manera más elocuente porque precisamente él ha sido parte de ese poder de bateo que mencionas y que sin ese poder de bateo realmente no se hubiera logrado lo que se logró en estos últimos juegos. Yo creo que ahí está el ánimo, está la confianza que tienen los dos y sobre todo de estar en León, que yo creo que es la parte importante de que se asienten en esta plaza. Oye, además, esas entrevistas fueron antes precisamente del fin de semana. Se me hace que tú lo salaste, Luis Omar, fuiste al estadio este fin de semana. Sí, me lancé el domingo. Ya ves. De hecho, el domingo fue donde les fue un poquito mejor. Nada más les eché la mano ahí. Un poquito a la sala. Fue curioso lo del domingo porque, por ejemplo, en el caso de Dan Johnson, otro de los bateadores que les ha caído bien al equipo de Bravos. El primer avance produjo cinco carreras, pero ahí me parece que fue la sexta entrada cuando permitió una pelota que se fuera ahí por su zona y fue lo que rompió el empate 6-6. Y a final de cuentas, Bravos terminó cayendo 8-7. Y prácticamente le costó la derrota. O sea, fue un día de contrastes para Dan Johnson. Pero, por ejemplo, Dan Johnson la semana pasada, pues también, ¿no? O sea, conectó varios... En las dos series de la semana produjo un par de honrones, ¿no? Entonces, le ha caído bien la llegada de este jugador. El repunte también que ha tenido Leandro Castro, ¿no? Que también se coronó con el Gran Slam. Con el Gran Slam, es muy bueno. Contra Zaraperos. Y que ese mismo día produjo siete carreras en total. Pues me parece que se han ido acoplando un poco todos los bateadores. Ha venido el trabajo a más con Luis Carlos Rivera. Y pues sí, creo que las derrotas de esta semana fueron un poquito más por el grado de complejidad de enfrentarse a los rivales de las otras zonas. Pero creo que me parece que Braavos le va a alcanzar para meterse a play-offs. Pero, pues, se sabía, ¿no? Que iba a ser una temporada de... De aprendizaje. De cumplimiento, ¿no? Exactamente. De que no iban a venir los grandes resultados. Creo que ha sido una temporada hasta el momento... Aunque le pasó como por el león en el fútbol, ¿no? O sea, empiezas bien... Empiezas mal y en los últimos... En el cierre de temporada regular, das un repunte y te alcanza para calificar a la fase final, ¿no? Así parece que le va a pasar también a los Braavos. A león en el béisbol. Y, pues, era cosa de que reivindiquen esto para la siguiente temporada y que no les vuelva a pasar. Oye, pero, pues, León por lo menos ha llegado a semifinales. A ver si Braavos la hace buena y llega más lejos. Pero, bueno, pues, ya llegó el momento de terminar con el tema ya de Braavos. Ojalá que puedan seguir con buen paso para que tengamos post-temporada de Liga Mexicana, que sería muy interesante de nuevo aquí en León. Luis Omar, pues, agradecerte que el día de hoy has estado con nosotros. Bueno, no con nosotros, sino vía telefónica. Para la semana que entra, por ahí nos vemos. Ya dijiste, nos traes unas tortas porque es hora de la comida. Ahorita, a lo mejor, en el poco espacio que pueda tener ahorita, comentar lo que pasó con la leonesa Diana Orozco, que estuvo en el centro básquet. La selección mexicana consiguió el segundo lugar. La medalla de plata es la octava vez que en la historia que México consigue la plata en el centro básquet. Y aquí lo importante es que justamente con la presencia de la jugadora nacida ahí en León, Diana Orozco, México calificó a la Copa América, por así decirlo, al FIBA Américop de básquetbol, en donde se enfrentarán a potencias como Brasil, como Argentina. Y pues ahí van a buscar uno de los tres lugares para el Mundial de España 2018, que se va a jugar en septiembre. El siguiente, justamente, la siguiente competencia, el FIBA Américop, se juega en un mes, se juega del 6 al 10 de septiembre en Argentina. Y pues seguramente volveremos a ver ahí a Diana Orozco, que por cierto, milita en el equipo de Mileras de Guanajuato. Y pues, a ver, un paso importante que da el básquetbol femenil, que hace tres años, a pesar de ser local, se jugó en Monterrey, y fueron eliminados de este torneo, hoy quedan en el segundo lugar y dan ese paso importante con Mileras a reposicionar el básquetbol femenil mexicano en el mundo. Que bueno, sabemos las carencias que tiene el deporte, pero con todo y esas complejidades, pues ahí tratan de levantar la mano. Ok, Luis Omar, pues muchas felicidades a Diana y a la selección mexicana. Luis Omar, luego te pasamos la factura por insertar el básquet en nuestro espacio de béisbol. Siempre pendiente, Luis Omar, del básquetbol. Sí, siempre con Mieleras. Y como siempre, Luis Omar, como siempre, las figuras en el básquetbol, las figuras siempre superan a la organización como tal. O sea, los basquetbolistas están por encima siempre del, diría yo, anárquico, de la anárquica organización del básquetbol en México. Sí, sí, lamentablemente no, siempre... Otra muestra más. Las que dan la cara son los deportistas, bueno, en el pantaloncillo corto, ¿no? Y los que quedan mucho a deber son los del pantalón largo, son los que, pues en lugar de agilizar, en lugar de gestionar para que el deporte, para que el deportista, pues en lo único que se concentre, sea en el rendimiento deportivo, pues es lo contrario, ¿no? Muchas veces este tipo de jugadoras incluso sufragan sus propios gastos o... Porque, pues, muchos otros jugadores no pueden arriesgar su actividad primordial, ¿no? Sobre todo en el caso del básquetbol femenil, no pueden dejar su trabajo para ir a un torneo internacional porque, pues acá no les pagan como debería de ser, entonces, pues prefieren mantener su chamba, ¿no? En donde les da para... Donde sí ganan. En lugar de la satisfacción de ir a un país, a otro país y representar a su nación, a México en este caso. Bueno. Bueno, pues vamos a seguirlas también de cerca para ver los resultados que pueden tener a nivel internacional, a seguir a Diana, a las eleccionadas y, pues, también a las mieleras y ahora que empiece Abejas también aquí con... Con Luis Omar. Muchísimas gracias, Luis Omar, por estar con nosotros. Ahora sí. Gracias, como que se convierte. Nos vemos por ahí la semana que entra. Ok. Y nosotros nos vamos a una pausa porque todavía falta hablar un poquito de León, un poquito de la selección, que este fin de semana tuvieron actividad. Te espero, Luis Castañeda.